Eso sí es inspiración y no... ¡Ah! Y yo que te deseo y de repente que lo tengo que pasar. Te sé, todo. Ando comando. En una pasada y corregimos dos cosas y ya, la terminé. Perfecto. Tú tienes una afinación buenísima. Pero no me pusieron estrellita. Porque ya tienes, a lo mejor. Yo tengo. Con la de... ¡Te prometo! Yo creo que nunca me vaya a ganar la estrellita. ¿Qué, la estrellita? ¿Eh? Nunca te vas a ganar la estrellita. ¿Por qué no? Porque ya siempre estoy cansado de mi voz. Ya vivo con la voz cansada. ¿Y no? ¿Eso es Gárbaras con sal? Sí. ¿Entonces? Pero igual grabo y nunca me gusta nada de lo que grabo. Pues entonces nunca te... No, o sea, ya al final luego ya me gusta, pero me gusta corregir así millones y millones de cosas. ¿Qué más grabaste ahorita? Ahorita grabé, ¿será que no me amas? Y... Rayando el sol. No, y ¿será que no me amas completa? O sea, al final tiene como 20 coros seguidos. Y así de... Señora, ¿qué hago? Si empezara a... Me culpes a la noche. No, hombre. Los venderán los discos, esas que grabamos. Y pues yo creo que todavía no, no sé. A lo mejor los van a vender, a lo mejor no. Me culpes a la noche. Yo no he grabado la de cine. Y fue la que dice que... ¿Tapi, ya te ganaste? Parece el voz de alguien. Se ha acabado. Cuéntense. No sé a dónde. Arbe. ¿Cómo es la seducción con la empresa? No, pero con las de crema no, nada más. Sedúcenlo con la palma. No, con esta no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mami, mami, mami. No, no sé seducir. Simón. ¿Qué? ¿La neta? Sí, sí. Yo te creo. ¿Ya te pusiste ciclo? No. Vas muy bien. Muy bien. Sí, good, ¿eh? Ya se mantojo un sándwichín Si se agüe el domingo me voy a vivir con tus papás Si te puedes quedar ahí de mientras No, eso es broma ¿Por qué? Ay, ¿qué es el caso? Porque no voy a salir el domingo ¿Por qué no voy a salir? Ándale, ya Oye, ay, ¿cómo que es, güey? ¿Por qué? Porque no voy a salir el domingo Exacto, Simón Esa es la prostitut ¿Sabes, Missy, cómo estás? ¿Qué es tu madre, mamá? Se salió buenísimo ¡Ja, ja, ja! Ya tu madre, mamá, ya Tiene estúpido Madre, ¿escuchaste? ¿Qué? Yo voy porque voy a agarrar una paleta ¿Otra? Sí, pero de Jamaica Para bajar las calorías de... ¿Paleta? Sí, pero aquí, espera aquí ¡Ay! Uf, se ven buenísimos esos sándwiches ¿Eh? A ver ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? Yo no fui... Míralo, lo asustó Oye, ¿no han visto nuestras actuaciones dramáticas? Míralo, la chave No, pero huele ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Por dos segundos me espantan ¿Qué es una sincro con tu tía de maíz? Meta Ay, creo que quedó otra vez un poco... ¿De qué? Mi paleta Ah, tiene razón ¿Qué? Sí, creo que... ¿Tiene razón qué? Creo que no Pero tengo que checar si está envenenada Espera Es que... ¿Qué? Qué... Ay, mi paleta Dime ¿Qué? No ¿Algún problema? No ¿Soy súper encimoso, Marbella? No No, ni el caso ¿Te estorbo? ¿Es demasiado para ti? Claro que no Al contrario Ay, ya, Samuel Cállate La frase clásica de... Ay, ya, Sammy Cállate Ya cállelo Ay, sordita Vengan a traerla Cállate Cállate De verdad que ese día Si te queríamos agarrar un teseo Y te va Adiós, cabeza, Samuel Como el gallo Como el gallo de la mañana Y el bebé Satánico ¿Eh? No No O sea, lo puedo escuchar y así Pero no soy fan No es mi género favorito ¿Cuál? Que les alegres la tortita Hay un encuentro nacional Debajo a lo que se ha dado Es muy chistoso, ¿sabes? ¿Cómo? No, es un marco De la banda ¿No la ves? ¿No? 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 No me acuerdo ¿Cuál sería? ¿Qué manchón? ¿Qué manchón? Chipote, güey A ver, güey ¿Otra más famosa? Me manchaste mi ropa nueva de esa edad Yo creo que sí Y con chocolate Es bien A mí me gusta, por ejemplo Lo peor es que le gustó el puerco ¿Dónde? Mira, te están gritándome ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya de plano? ¿Me voy a echar un pule? No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Que pedro Sostenme esto, porque Güey, me echaste chocolate más, güey Güey Revientalo, güey Revientalo, güey ¿Qué, güey? ¿Ya no te vas a comer? Sí, no, pero acá Ya no me ha hecho No, ya no te echa, güey Ya Ya César y Bobby nunca guardan nada. Perdón. Ah, ¿cómo se llama? ¿Me pagas la casa?